muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canales telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual resultará muy útil en el caso en el que hayas unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi bloco desde y recopiladas las principales certas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico móvil oneplus en 10t con todas las características por todos los 454 euros con un descuento del 37 por ciento en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace se hace clicas en la forma llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo hasta aquí le daremos a donde pone añadir a la cesta a comprar ahora añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasa si el producto valiera menos de 29 euros porque nos cobrarían gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime que el enlace un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques de centrés lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores certas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós y y y